Estamos pasando por lo que estamos pasando Que no tuviéramos con una macarilla puente en la cara No intenten enfermedades que no se vayan En el nombre de Jesús, el Hijo del Señor viviente La llevo en la cruz, dice la palabra Y el consejo en la cruz, a la misma fuente La llevo en la cruz, dice la palabra Y el consejo en la cruz, a la misma fuente La llevo en la cruz, dice la palabra Llevo en la cruz, dice la palabra Que no tuve, por eso que yo soy 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!